Estás escuchando Especiales Radio Viajera en Radioviajera.com Hombre, por supuesto Pero a ver, yo no, es que A ver si me puedes asesorar Yo como Magallanes Quiero hacer un canal de YouTube Vale, perfecto No sé qué nombre ponerle Magallanes viaja contigo Ya está cogido, se ve Lo mire, ya está cogido Si pongo Magallanes Travel Lo peto, no lo peto Porque he buscado un curso de Community Manager Claro, yo tanto tiempo fuera me he tenido que poner al día Porque aquí yo no veo Aquí él corre iguala Aquí, a ver ¿Y qué tal, el curso bien? El curso bien, pero claro Me dicen que tengo que colgar el vídeo de 10 minutos Que si no sé qué de los algoritmos ¿Qué coño son los algoritmos? ¿Usted hizo matemáticas cuando era joven? Cuatro números hice Pues ya está Pues ya está, es una fórmula matemática Iba a buscar las indias Y la que lié La que lié parda con el barco Que el algoritmo El algoritmo no le funcionó muy bien No, el algoritmo no Lo que no me funcionó Fue el Google Earth Yo puse Para la India Y me dice Tire recto a la izquierda Y ahí tira Vale, llegamos a Canarias Vale Que me encuentro el suegro en Canarias ¿Y qué hace el suegro en Canarias? Eso no te avisa el Google Earth Pero bueno El Google Earth me dice Para la derecha Para la izquierda Cuando estamos en medio del Atlántico Se va la cobertura ¿Y qué hizo usted? ¿Qué hice? Ahí la gente Ya se me quería motinar Y yo Oye Siri Oye Siri La llamada de Siri ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Para adelante, para atrás Dice No encuentro lo que me ha preguntado La Siri Qué vergüenza Qué vergüenza Porque estaba en garantía Pero claro Estaba muy lejos Y al final De repente Vino la cobertura ¿Y puedo seguir el viaje? ¿Qué coño? Empezó a llevar publicidad De una chica Quiere conocerte Y yo digo Hostia La agrego al Facebook Y era una rusa Que quería no sé qué No sé Papeles Quería papeles Vamos Que al final Llegamos a Brasil Llegamos Mal vamos Yo no te he dicho Brasil Te he dicho La ruta a las especies Me sale el acento catalano Me está liando Me está liando ¿Usted no había puesto En el Google Earth La India? Sí, las Indias ¿Las Indias o la India? Las Indias Vale Entonces vale Porque a ver Si ya vamos a la India Vamos a ver las Indias también Claro, es que están de camino Están de camino Porque a ver En el barco No dejaban entrar a las mujeres Yo tampoco lo entiendo ¿Dónde está la paridad en esto? No, pero usted ¿Fue usted el que dijo Que no entraran las mujeres? Fui yo ¿Fue usted? Pues madre mía Es que cuando bebo Laco la tontería que digo Macho, tío Es que madre mía Que hice testamento No tú lo pierdas ¿Para qué? Cuando, hombre ¿Para qué? Cuando te vas a una ruta de estas Hay que tenerlo todo bien ligado Que me lo dijo el asesor ¿El asesor? Sí, yo fui a la gestoría Antes de ir a la travesía Esta Y el asesor Yo la travesía esta Cuando venga Guardo todas las facturas Porque cuando vuelva Hay que desgrabar esto Por supuesto Porque claro Yo calculé Que esto era 80 días Como Willy Fog No, menos uno No, no te lo pierdas Es que yo no llegué A ver Preguntaré al Cano ¿Qué pasa? Ese es un trepa al Cano ¿Entrevisamos al Cano entonces? Yo le he puesto el ojo al Cano Y este chaval ¿Qué hizo el Cano? Bueno, se le amotinó, ¿no? Se me amotinó Y luego se hizo el buen chaval Pero... Y luego acabó la travesía Había la que me liaron Que dejamos a Cartagena ahí En Brasil Luego me supo mal Volvimos y no lo encontramos A Cartagena Me dijeron que había montado Un puticú Hombre, no me extraña Llevan unos cuantos días En el barco Sin ver mujer Lo dejan Brasil Y se queda, ¿no? Creo que lo dejamos Con el clérigo Con el clérigo Lo dejamos ahí Bueno, usted me dice El clérigo Que se me amotinó También el clérigo Eso es porque usted Portugués No, porque dijo Que no había mujeres Por eso se quedó Entonces A Quesada No lo cargamos A Quesada Es que había hambre Yo es que le tenía tier Y a Quesada Había hambre Yo cuando lo vi Cuando se embarcó Ya lo vio Digo Oye, ¿esto se está Retransmitiendo? ¿O estamos? Sí, estaba muy bien Guay, guay Esto es lo que tiene Improvisar Que te lo he dicho antes ¿Qué hizo con Quesada usted? A ver, ¿Quesada? Quesada Bueno, no te lo digo Al final Pero yo cuando lo vi Digo Este tío no me cae bien Quesada no me cae bien No le daba buen feeling Que luego no sé Si has visto la serie Este de La semana vez del hombre Sí, claro Por supuesto Quesada lo hace Uno de los que siempre Ha sido malos Había el pequeño Y el mayor Sí Había el gordo Y el pequeño El del nariz Ese era Quesada El del nariz Alieña Pues fue el que me la lió Porque a Cartagena Lo encerramos Unos meses Lo teníamos encerrada En el barco Sí, claro Y luego fue Quesada El que la lió Y sin comida Pero bueno Vamos al tema El tema de Mi canal de YouTube Usted me pone 240 y pico Señores en barcos Correcto Sin mujeres Con la seguridad social Pagada Sin mujeres Sin alcohol Sin comida ¿Qué quiere? Se van para casa Bueno Ya Unos se volvieron Hubo unos que se fueron Pero los otros ahí Claro ¿Qué quiere decir? Cuando llegamos por la zona de Brasil Más abajo Hacía un frío Hacía un frío Que no veas Porque claro Si eso lo miras Está a la altura De la Antártida casi Pero eso fue en marzo ¿No? Si no Pero no te lo pierdas Cuando pillamos el estrecho Tiramos para adelante El Google Earth Tira para adelante Lo mismo Pues ahí Teníamos cobertura Todo bien Tira para adelante Que era un río Que lo metimos Para adentro Para adentro Y tuvimos que volver Ahí perdimos Creo Yo que sé Cuántas semanas Estuvimos Y luego Cuando encontramos El bueno El estrecho Evidentemente No se llamaba El estrecho Magallanes Si aún lo tenía que descubrir Como lo bajones El estrecho Era un estrecho Era un estrecho Pues allí Yo digo No, no Yo no me fío Y si es un río Y si vuelve a ser un río Cogí esta La más pequeña De las barcas Dice Tú tira para adelante Y si ves Que podemos tirar Tiramos para adelante Y tiramos para adelante Y así lo hicimos Y al final resultó Que siquiera Que sabes A ver Había un hecho No sé si alguien lo sabe Esto En el mar Hay el fuego De ¿Cómo se llama? El fuego De Sant Elmo De Sant Elmo Es verdad Esto yo no lo sabía Lo he buscado en Wikipedia Y yo mismo he flipado Porque digo A ver Es como una reacción De electricidad Que hace como una flama Como unas luces En las puntas De las De los mastiles Del barco Pues la gente Se pensaba Que era una señal De Dios Claro Y entonces Hubo uno Que se puso arriba Del mástil Y estuvo Unas dos horas Ahí brillando Que se confesaron Todos Ya se pensaban Que era el fin del mundo Que te enteraste De todo Yo me enteré De todo De que uno Le ponía los cuernos Con la otra Bueno Eso fue un cachondeo Ahí viene Lo del botín Porque claro Se confesaron Ahí todos Y dice Bueno A ver Chavales Que esto es una reacción química Claro Que coño Hay todos ahí Flipando con la luz Que esto es la luz sagrada No sé qué Y bueno ¿Y dónde empezaron los problemas? Claro Ahí se enteraron todos de todo Y la lío Pero bueno A ver ¿Dónde íbamos? Usted no me iba a hacer un Instagram Mira Te voy a decir Lo tenía apuntado Mira Quiero hacer un Instagram Un Facebook Un Twitter Y un canal de YouTube En donde yo Voy a hacer la otra vez La ruta esta Y voy a ir colgando fotos Entonces necesito asesoramiento De cómo hacer esto viral Claro Hay tantos YouTubers ahora Pues claro Yo quiero hacerme un hueco Aquí en este mundillo Y quiero ser influencer O sea Magallanes quiere ser influencer ¿Cómo hago yo esto? ¿Que pongo hashtags? ¿O qué? ¿Cómo va? Primero se apunta a un curso De influencers Bueno Yo he hecho el curso este De community manager Bueno Bueno A ver ¿Cuánto cobra un influencer? La gran pregunta El gran misterio Yo creo que más Es que tú lo buscas Y no hay manera de saberlo Tú quieres saber cuánto cobra un YouTuber Y no hay manera Nadie Nadie se moja Nadie se moja Nadie se moja Yo hago el vídeo este Yo hago un daily ¿No? Cada día grabo un vídeo Cada día grabo algo Hoy hemos llegado a Canarias Qué viento Y entonces que tengo Que salgo ahí Hola Olita Empieza así el vídeo Por ejemplo O sea yo digo Hola Olita Bienvenidos a mi canal Suscríbete Por ejemplo Suscríbete y Y dale like Y dale like Compártelo con tus amigos Y así va la cosa ¿No? Así va la cosa ¿Y cuándo tiene que durar un vídeo De estos? Diez minutos La mierda es que ahí no Igual no tengo cobertura Para colgar los vídeos Usted lo va grabando Y cuando tiene cobertura Eso va subiendo solo Eso va saliendo solo Sí, efectivamente Claro Y dicen que se guarda en la nube eso ¿Qué nube? Sí, digo yo ¿Qué coño es la nube? A ver, ¿cómo guardar las cosas en la nube? A ver si se va a liar otra vez ¿Cómo se van a empezar a confesar todos otra vez? ¿Por qué he guardado las cosas en la nube? Y aparece la luz esa otra vez Y liamos la de Dios otra vez Chico ¿Cómo me guardáis las cosas en la nube? Así se os pierden las cosas Aquí la gente lo cuelga todo en la nube Luego pasa lo que pasa Yo lo pongo en el baúl con llave Bien cerrado Ahí cerrado y nadie se entera Entonces ¿Yo cómo tengo que ir vestido? ¿Qué hago? ¿Esto que se cortan el pelo por atrás ahora? Con el flequillo No Ahora si me deja el pelo bien largo El pelo largo Otra vez largo Y con barba Bien larga Y bien apurradita Y unos botillos ¿Y música qué pasa con los derechos de autor? Usted coge un tamborcito Se pone ahí a darle la musiquilla Y ya está Pongo ahí Y va tirando Claro Y además en los sitios que vaya parando Va cogiendo indígenas Y nos dice que toquen Vale Cuando cuelgas el vídeo ¿Dónde lo pones? ¿Categoría qué? ¿Viajes? Viajes 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 Totalmente Viaje y entretenimiento Viaje y entretenimiento Y entonces tienes que poner una miniatura ¿No? En cada vídeo pones una miniatura La foto Sí Y tienes que poner un título Que llame la atención Magallanes por el mundo 1 Magallanes por el mundo 1 Pero a ver Vaya día hoy ¿No? Por ejemplo Tiene que ser Por ejemplo Títulos atractivos Hay que buscar la notoriedad También La viralidad Pero si me está dando clases a mí De estas cosas No bueno yo De hecho yo que hice un curso ¿Vale? Esto es el YouTube Entonces Instagram ¿Qué pasa? También cuelgo una foto cada día ¿Cómo funciona? También También Y pongo ahí El lunes de pies Ahí con los pies Con las pezuñas Ahí Hoy toca rata Hoy toca rata Rata de pie Y hacemos stories Cazando a la rata Por ejemplo Bueno eso estaría muy bien Estaría Estaría Esto es el Instagram Y como valor de los directos Que hago directos Ahí ¿Cómo? Depende de lo que quiera Hago ahí Hoy Estoy aquí Y tal Y un directo Poner los comentarios No No Así no 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 Eso tiene ya el YouTube No estamos liando No estamos liando Hay que centrarse Hay que centrarse en algo Twitter y el Facebook Esto no Yo creo que nos estamos liando Con el Twitter y con el Facebook Con el Instagram Y con el YouTube Y no estamos liando Demasiados canales Demasiado trabajo A usted no le da No Bueno Y a ver La carpa La clave esta de Pigafetta Pigafetta está por aquí Pigafetta podría estar por aquí Es que si le voy a dar una paliza al Pigafetta Como no lo vea Que me debe 20 euros De la última vez que salimos Y encima el tío escribe el libro Y no le ha pagado los derechos de auto Y no me ha pagado ni un royalty Nada No le ha pagado los derechos de auto Nada Oye Voy a hacer una cosa tú Que tengo que ir al lavabo Voy al lavabo porque Claro En el barco no tenía más problemas Pero aquí Aquí claro Ahí ponías ahí el culo de pumpa A favor o estribor y salía todo Para que al final ya La cosa no veas como estaba Y a ver esto ya Que ¿Cómo lo ves? Yo veo que Estamos hablando aquí Y Esto va a salir en algún sitio Vamos a ver A qué hora A qué hora se come aquí A qué hora se come aquí Por cierto ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos a ver Que tenemos Hay que ir a cenar Hay que ir a cenar Y aquí Y esto de la birra tour ¿Qué es esto? Aquí dentro de un momento No vamos a ir a cenar Sí A ver esto de birra tour ¿Qué? Yo tengo entrada Si quiere entrada Tiene entrada Pero yo creo que La cosa es talía Es talía Vamos tarde para el birra tour Creo que tienes que tener Un blog que más de Cuatro mil Cuatro mil seguidores ¿No? Claro Yo acabo de abrir el blog Y tengo dos Pues entonces El Pigafeta este Y el Cartagena Que me lo he inventado yo Pues nada Pedimos a los audios Que nos escuchan Que se apunten Al canal de YouTube De Magallones por el mundo Y de paso Suscribís a Viajar de Cine Ya que estamos aquí Vamos a promocionar El producto local Que tenemos Facebook Tenemos Instagram Tenemos YouTube Tenemos Tenemos MySpace No te lo pierdas Tenemos MySpace Tenemos de todo Hay un MySpace De Viajar de Cine Tenemos de todo Hay de todo Oye tú Que nos vamos Y vamos a cerrar aquí Sí que si llegamos tarde Vamos a tener aquí Oye muchas gracias Por la entrevista De nada Venga Estás escuchando Especiales Radio Viajera En Radioviajera.com